¿Quién dijo que el amor Y con unos tragos se te olvida Que el tequila apura todas las heridas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Me empino, me emborracho Pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila que me exige oír tu voz Perdón por marcarte estas horas, mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón sin interrumpo tus sueños, mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimular mi tristeza No se me está logrando Te sigo amando Ay, te sigo amando Me empino, me emborracho Pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila que me exige oír tu voz Intente ser fuerte Pero me falló Y si estoy llorando Yo culpo al alcohol Le di un golpe bajo a mi ego Mañana me arrepiento corazón Con tragos amargos me armé de valor Y veintiocho veces me dije que no Jamás he rojado y me hace daño El orgullo me ha fallado No sirvió Te sigo amando Ay, te sigo amando Revilla Record La marca de los éxitos